Y empezamos este Random Facts con la pregunta ¿Michael Jackson si hizo la música de Sonic? Güey, cuando yo era niño, este era uno de los secretos más cabrones en el mundo de los videojuegos y por fin se ha desvelado. Cuenta la leyenda que Michael Jackson estaba muy relacionado con el erizo azul y que participó en algunos juegos, pero a raíz de los escándalos de abusos decidieron no ponerlo en los créditos finales. Pero Yuki Naka, co-creador de la franquicia, productor y desarrollador puso hace unos días en un tuit que sí, el rey del pop participó en la musicalización de la tercera entrega del erizo azul. Uno de los rumores más conocidos de la industria al fin revelado. Te digo, ni me sorprende. Pues ya ven que saldrá una nueva película de Dragon Ball. Pues en mi intento de saber de qué era Dragon Ball Héroes y qué tenía que ver con la nueva película me encontré que en Japón tienen como estas arcades raras tipo realidad virtual donde parece que puedes sacar cartas bien vergas de personajes y luego lo pones a pelear. Supongo que es algo así como los Amiibos. La neta me llamó mucho la atención y quería compartírselos. Si tienes más información déjamelo acá abajo en los comentarios. Gana 4 mil dólares al mes dando clases de videojuegos. Devin Riggs encontró la manera de apoyar a su familia jugando videojuegos. Hace como un año Riggs comenzó a dar clases de lenguaje y escritura online. Todo muy normal. Pero para que sus alumnos no se aburrieran metió a los videojuegos de por medio y así evolucionó y empezó a ayudar a sus alumnos pero ahora a pasar juegos como The Legend of Zelda, Pokémon o Animal Crossing ganando alrededor de 4 mil dólares al mes. Cabe recalcar que Devin es un amante de los videojuegos desde niña. Además dijo que tiene alumnos de todo el mundo y que se divierte muchísimo enseñando de una manera muy peculiar. Buzz Montenegro nunca jugó su propio juego. Bueno, en realidad no es Buzz Montenegro sino el actor Michael Mando quien le da vida al villano de Far Cry 3. Uno de los malos más reconocidos en los videojuegos modernos sin duda. Michael tuvo una dinámica de preguntas donde por medio de Reddit se buscaba saber más sobre la serie en la que actualmente trabaja Better Call Saul spin-off de Breaking Bad. Obviamente sus fans gamers no perdieron la oportunidad y le preguntaron acerca del Far Cry 3 y dijo Nunca jugué a Far Cry 3 pero he visto a mis amigos jugar. ¡Way! ¡Way! Rompiendo el cocoro de muchos de nosotros pero igual no es algo que se deba penalizar. Simplemente y no le gustan los videojuegos o no son tanto de su agrado. ¿O tú qué piensas? Ya sabes que tienes la caja de comentarios para dar tu opinión. Ozil, el futbolista alemán podría ser jugador de Fortnite profesional. Ozil ha jugado en el Real Madrid, Arsenal y ahorita juega en el Fenerbahce de Turquía. Este señor ha ganado todo Champions, Mundiales, Ligas, etc. Su representante, Erkut Sogut dijo que cuando Ozil se retire no jugará ningún tipo de fútbol sino que se dedicará a los eSports. De acuerdo con el representante Ozil es realmente bueno en Fortnite. Además, ya tiene su equipo llamado M10 Sports desde hace años y cuenta con una gaming house en Alemania en la que sus jugadores entrenan Fortnite y FIFA. La fascista sea. Lego sacará su Smash pero en consolas y en PC. Güey, los juegos de Lego son muy divertidos, adictivos y cómicos. Desde siempre han tenido gran popularidad y desde hace unos años tienen su versión de peleas pero no más era para celulares. Esta semana Bandai Namco y el estudio desarrollador Red Games revelaron que el juego llegará a las consolas y para PC este mismo año. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PC en todos lados estarán estos güeyes. Y esparciremos la onda como ¡Una pincha epidemia! Y hasta aquí llegamos con el Random Fact de esta semana. Muchísimas gracias a todas las personas que lo vieron, que lo comentaron, que lo liquearon y que lo compartieron. Yo fui y yo soy Emilio Overo y nos vemos en el próximo Random Facts. ¡Piu!